No se puede abrir, no se como abrir o no se puede Bajito, bajito Mira Marina, diles hola ¡Hola! ¡Hola! ¡Muf! ¡Muf! ¡Dá! ¡Dá! ¿Qué es mi esposa? ¿Ves a Opa? Opa ¿Dónde estás? ¡Muf! 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 ¡Madre que posas! ¡Mania! ¡Abre la ventana! ¡Abre la ventana! ¡No se ve nada! ¡Abre! ¡No! Vi-vi-vi-vi ¡¡ overtime! ¡Muf! ¡Gypsy! 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 ¿Gypsy viene en el vuelo? ¡Gypsy! ¡No lo veo! ¡Venga, saluda a los nenes! ¡Hola! 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 ¡Opa! ¡Opa! ¿Dónde está Opa? ¡Gypsy! ¡Shh! Marina, bajito ¡Shh! ¡Gypsy! 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 ¡Muy alto! ¡Estás hablando muy alto! ¡Gypsy! 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 ¿Dónde está Willy? ¡Gypsy! ¿Eh? ¡Gypsy! Bueno, qué ruedicurse. Pero sin molestar o la nena, ¿eh? ¡Nene! Nena guapa, nena guapa. No, nena. Eso, nena. Nene. No, nena. Nena, nena. Muy bien. Muy bien. ¿Ves? Nene, nena. ¿Ves? Diles, hi. Hom, hom, mam. Papá, papá. Mira, nenes, nenes, Marina, mira, nenes. Mira, nenes. Aquí, aquí. Ahí, mira. Mira los nenes. Hola. Hola, nena. Mira, está detrás. Qué casualidad. Mira, tú. Es guapa, es guapa. Hola. ¿Apues? Azbichas. ¿Apues a hall? Thank you. ¿Apues a hall? Hola. 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 ¡Malo!